¿Para qué, amigo? Saludos. Es de Alarco Magatán. Saludos a la rana. Saludos a la rana. Todos ya están aquí. Sintonizando la tradición. Calle, calle. Amigo, a ver, a ver. No tengo la manzana. Es lo mismo que toma. Ya el cuerpo ya fue... Ya los pedazos fueron levantados y llevados por la ambulancia del servicio médico. Gracias.